Bajo la batuta del entrenador en jefe, Néstor Hernández Flores, equipos de la Academia de Baloncesto de los Halcones de la Universidad Veracruzana siguen cosechando triunfos, además de afrontar compromisos cruciales dentro de las eliminatorias estatales. El último conseguido fue en la división, menos 17 años. El fin pasado tuvimos la fortuna de lograr un campeonato estatal más. Es un orgullo para la academia porque ya sumamos bastantes campeonatos estatales en diferentes eventos, como ha sido Telmex, Olimpiada o en este caso Ademeba, que fue la última que ganamos este fin de semana. Y bueno, efectivamente un estatal difícil con rivales, quizá algunos medios tranquilos, otros más o menos, pero al final de cuentas la final que es la que importa, un rival digno, un rival fuerte como era Albatros de Veracruz, que bueno, a pesar de que traían pura clase 99 y nosotros traíamos como base 2000 de aquí de la academia, logramos sacar el resultado. Difícil encuentro donde al final, en la última, en el último segundo, en la última canasta, en el último tiro, logramos coronarnos y eso nos da la representación de Veracruz una vez más para el Nacional en Nogales, Sonora. Gracias a las buenas relaciones que se guardan con entrenadores de diferentes partes del país, en breve se realizará una gira de fogueo, señaló Néstor Hernández Flores. Tenemos programada ya una gira muy valiosa porque contacté a coaches, amigos de diferentes estados, que me van a recibir con la categoría 2002 varonil, 2003-2004 varonil y 2006-2007. Una gira donde la intención es que nuestros equipos se lleven un fogueo o una experiencia superior, porque no voy a ver contra quién juego, sino voy con coaches que sé que tienen a sus equipos muy preparados, en el caso de Aguascalientes, Jalisco, León, Guanajuato y Querétaro. Son coaches conocidos míos de hace muchos años y que me van a recibir en una gira que vamos a emprender del 14 al 17 de julio, donde buscamos el mayor fogueo para nuestros equipos y estar listos, aparte de motivar a los niños para que sigan trabajando fuerte. La Academia de los Salcones tiene como centro de operaciones las instalaciones del gimnasio universitario, donde se trabaja con el personal capacitado, el cual hace todo lo posible para crecer la misma. Con información de Carlos Serrano Bazán, Más Deportes. Gracias.